A ustedes, a los directivos, a los inspectores que nos acompañan y necesitamos dialogar con respeto, con un pensamiento crítico porque eso es lo que necesitamos, necesitamos jóvenes que piensen, que no se dejen llevar, que puedan enfrentar su pensamiento y que también con hechos puedan acompañar ese pensamiento. O sea, no solo tenemos el derecho, y ustedes que están en una edad donde ya muchos de ustedes seguramente este año puedan votar, ¿cierto? Levanten la mano, ¿quiénes son mayores de 16? Bien arriba, vamos. Hay alguien que me está mintiendo, pero no importa, me estoy pensando de poco. Muy bien, bien. Bueno, todos ustedes van a tener la posibilidad de elegir, y para elegir, ¿saben qué? Hay que saber, hay que conocer. Esa es la verdadera alma que ustedes tienen, el conocimiento. Y si encima ustedes, con ese conocimiento, pueden aprender a respetar que hay ideas diferentes, porque no todos pensamos iguales, uy, me quedo tranquila y voy a saber que para mis nietos esta Argentina va a estar mejor. ¿Sí? Así que sean tolerantes. Y en ese ámbito de tolerancia, de respeto, de compromiso y de mucho trabajo, sigan creciendo. Todos los que nos abocamos a que este espacio se dé, trabajan la provincia, trabajan el municipio, trabajan los privados, pero esto no tendría sentido si ustedes no estuviesen aquí. Todo esto es para ustedes. Ustedes, que como les dicen habitualmente, son el futuro, es cierto, pero son el presente. Ya hoy están acá, ¿sí? Hoy están acá, en sus escuelas, en sus hogares, y se están formando para ser ciudadanos del futuro en la Argentina. Pero ya tienen responsabilidades. Y ya han tomado este desafío que es el debate. ¿Sí? Hoy está pasando en San Pedro, y todas estas semanas pasa en toda la provincia de Buenos Aires y en el país, que jóvenes como ustedes, de distintas escuelas, están debatiendo sobre distintos ejes temáticos. Y esto es muy importante. Es muy importante porque, como decía Mercedes, aprendemos a escuchar al otro. Aprendemos a construir en las coincidencias, ¿sí? Porque yo si tengo una diferencia con alguien, la puedo tener seguramente en alguna de las dimensiones que nos componen como personas. Pero si yo miro todas las otras dimensiones, seguramente coincida. Y entonces, si tenemos ambos la capacidad de construir en las dimensiones que coincidimos, podamos llevar adelante grandes proyectos. Y como decía Mercedes, nos espera un gran país si logramos esto. Dos cosas les decía. Primero, mirarles a la cara, ver la atención que ponían todos ustedes, ¿sí? Que miraban ahí con la atención, y todo el camino que han recorrido, ¿no es cierto? Para llegar hoy hasta acá. Y quería decir algo para resaltar y valorar un poco todo, decirles que son un capital muy preciado, ¿sí? Todos ustedes, todos ustedes y todos los jóvenes, ¿no es cierto? Pero es un capital enorme que hay acá, sobre todo de chicos que se estén educando, que estén comprometidos, y creo que eso hay que resaltarlo, y que sepan que lo valoramos un montón. Y el compromiso de quienes hoy ocupamos alguna función pública importante, tiene que estar rebasado en muchísimos ejes, seguramente, pero sobre todo pensando para que ustedes puedan desenvolverse de la mejor manera. Así que eso, resaltar eso. Segundo, que quería decirles, que tengo que confesar que viene muy desde lo personal, me tocó, afortunadamente, por un montón de condiciones que se dieron, ocupar desde joven una función pública. Tengo que confesarles también que cuando yo también, obviamente fui estudiante en una escuela, estuve sentado en un banco como ustedes, en ese momento yo no tenía ni la más válida idea que era el medio que iba a estar ocupando una función pública, que arranqué a los 26 años, y que la verdad que toda instancia que hubiera pasado por mi lado, así como estas instancias, las debería haber aprovechado, las debería haber aprovechado mucho más, quizás, lo creo, para estar más preparado. Así que agradecerles, que estén acá, darles la bienvenida, agradecerles a los directivos, veo directores conocidos, amigos, muchas gracias, porque son un actor fundamental de que este tipo de procesos pueda darse, de que los chicos continúen con entusiasmo y estén hoy acá participando. Sin ustedes, sin duda, esto no sería posible. Y por supuesto, a todo el equipo, de política socioeducativa, a las distintas ramas de inspección, a todos los que trabajan para que esto sea una realidad y para que ustedes sean los protagonistas que de eso se trata. Voy a ser muy breve, sé que estamos demorados un poco por culpa mía, que llegué tarde, así que despido disculpas. El problema, además de ser el que habla último, es que ya no te queda mucho para decir, porque todos los demás dijeron las cosas más importantes. Lo que yo, humildemente, quiero decirles y pedirles es que aprovechen al máximo esta experiencia. Tiene que ver con lo que decía Iván recién. No todos tuvimos o no todos tienen la oportunidad de participar en eventos de estas características en donde el debate es el protagonista y son ustedes los que lo llevan adelante. Tómenselo muy en serio. Aprovechen todo este trabajo que vienen haciendo y que hoy es un día especial. Aprovechenlo al máximo. Tiene mucho que ver con su presente y fundamentalmente con su futuro. Tómplausos. Aprovechenlo al máximo.